Sí, canciones de ahora y siempre, esta es la mixtape, mi hombre DJ McKay está en el beat, tu hombre Juan está en el micro, Sevilla tío, sí. Un día me bajé a la calle, algo normal, me encendí un cigarro y me senté en el portal, era una de esas situaciones en la que escuchas las conversaciones, cae en los balcones y te lo propones, si alguien habla de sus cosas a voces te enteras de su vida entera aunque no lo conoces fácil, esto es Sevilla. ¿Qué es la vida sin dinero? Decía alguien que me sonaba sincero, ¿qué es la vida sin un coche? Sin ir de bares, sin salir de noche, sin el internet, sin el Ares, sin el móvil, ¿qué es la vida sin tarjeta? ¿qué sería la vida sin el euro? Con la peseta, bien, esto me dio una idea, me termino el cigarro y escribo sobre la vida, sea lo que sea, llamo el tema reflexiones, estilo 93 porque este beat es Nairis de cojones. La vida, la muerte, moverte, pararte, caerte, con suerte, levantarte y seguir, no pararte, ¿sabes tío? El arte en partes, morirte de frío, calor, supervivencia, paciencia, constancia, no fiarte de la apariencia, sentencia, por mucho que lo planeas, la vida es lo que es, no lo que quieres que sea. ¿Qué es la vida sin los sentimientos? Míralos, qué pena, quieren follar y están hablando del tiempo, a veces las palabras son barreras que se separan, el lenguaje corporal dice las cosas más claras, mucho más claras. ¿Qué es la vida si te sientes solo? Solo, como después de dar un polo, cuando las luces se apagan y la sala está vacía, es normal que la cama del hotel esté fría si no estás en ella. Tía, no sé qué es peor, estar gordo o estar delgado y con estrías, me bebo la vida sorbo a sorbo y me da pena, por eso siempre voy a vomitar con alegría. ¿Qué es la vida sin mujeres? Vivir sin el peor de los problemas y el mayor de los placeres, si no sabes qué es la vida no te desesperes, pregúntate primero qué clase de vida quieres, que yo sigo con el tema. Sé que mucha gente se pregunta, ¿cómo sería mi vida sin problemas? La vida sin problemas sería vida, la vida con problemas, que es el paraíso del suicida. ¿Qué es la vida? Gran pregunta, desesperamos, no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos, yo seré de Sevilla pero sé que inventaron el sueño americano porque tienen pesadillas, que venden lotería porque inventaron la suerte, que inventaron a Dios porque tenía miedo a la muerte, que nos llevamos mal porque inventaron el ego, que inventaron las pistolas porque tenían miedo. Yo creo que la vida es una lucha sin descanso porque el hombre no ha cambiado desde que aprendió a hacer fuego, busca algo que le dé sentido, no miento si te digo que así sentirás que no has perdido el tiempo en la vida. He estado pensando en nuestra conversación sobre la vida y la muerte, en lo que dijo, en lo de que tiene que cargar con todas las cosas horribles, que se vio obligado a hacer, cosas horribles que jamás se le olvidaré. Creo que le vendría bien, liberarse de parte de ese peso, tiene razón, son cosas de las que no sé absolutamente nada, pero sí sé bastante del perdón. Y en una cosa tiene razón, en eso de que hombres más fuertes que yo alcanzan la salvación, pues joder, aleluya, pero se equivoca en otra. Lo que más atormenta a un hombre es lo que no le ordena a hacer.